... ...que es una pequeña representación de las personas... ...que estamos preparando las fiestas patronales... ...porque no solamente atañe a la parroquia... ...sino que atañe también a la cofradía de pescadores... ...tanto cariño que la tienen por patrona también... ...y afecta también al ayuntamiento... ...y tengo que decir que está siendo muy fácil... ...trabajar con unos y con otros... ...a pesar del berenjenal, digámoslo así... ...en el que los estoy metiendo con la programación... ...así que Miguel Ángel, Raquel, Isa... ...pues muchísimas gracias... ...porque son muchas reuniones, son muchas llamadas... ...son muchos mensajes... ...y la verdad que siempre atentos y gustosos... ...el motivo, como decía antes... ...de convocaros aquí esta noche... ...sobre todo a la prensa, es doble... ...por un lado, el que podáis difundir... ...esos actos, el que tienen por centro... ...la Virgen, a la Virgen del Carmen... ...y por otro lado, precisamente por su novedad... ...pues claro, no se puede estar diciendo un día una cosa... ...otro día otra... ...sino que es mejor que todo el mundo tenga... ...ese programa de actos para quien quiera... ...el participar en ellos... ...en ellos... ...dicho esto... ...os lo presento un poquito por encima... ...todos los actos van a dar comienzo este sábado... ...este sábado... ...con el solemne pregón de fiestas... ...no es un pregón al uso... ...también tengo que decirlo... ...es un fervorín... ...en el cual se intenta exaltar... ...a la Madre de Dios... ...se intenta exaltar al mismo tiempo... ...el amor del pueblo... ...hacia la Madre de Dios... ...hacia la Virgen del Carmen... ...y también lo que pretende es... ...pues mover un poco los corazones... ...para que en estos días... ...pues participemos... ...de esos actos... ...que se van a celebrar en su honor... ...pues para que crezca el amor... ...para que crezca la fe... ...y para que también... ...pues se pueda formar... ...se pueda ir dándole forma... ...a eso que está en el corazón... ...de todos desde que... ...sob todo de vosotros... ...los que formáis parte de este pueblo... ...de Mazarrón... ...más en concreto... ...el puerto de Mazarrón. ...pues comienza todo... ...el sábado... ...día 6 de julio... ...al concluir la Eucaristía... ...de las 8 y media... ...a las 9 y media... ...más o menos... ...comenzará el solemne pregón... ...verborín que correrá a cargo... ...de don Jerónimo Hernández Almela... ...que es sacerdote... ...párroco de Fuente Álamo. Varios jóvenes estudiantes... ...también van a interpretar... ...varias piezas musicales... ...que van a solemnizar el acto... ...y también... ...se va a estrenar... ...al final del acto... ...el himno... ...el himno que Ángel... ...que lo tenemos aquí... ...esta tarde con nosotros... ...pues ha compuesto... ...en honor a la Virgen del Carmen... ...no tenía himno... ...Ángel lo ha compuesto... ...ya se está ensayando... ...para que se estrene... ...este sábado... ...y se entone... ...durante todas las novenas... ...y durante los días solemnes... ...ya sabéis... ...que un himno... ...es lo que él une... ...al pueblo... ...con la devoción... ...lo que une al pueblo... ...con el amor... ...a una imagen concreta... ...toda patrona que se precie... ...pues tiene que tener... ...el un himno... ...y por fin la Virgen... ...lo va a tener... ...a partir de ahí... ...el domingo... ...día 7 de julio... ...comenzará un solemne novenario... ...como el nombre indica... ...pues nueve días... ...nueve días... ...previos al día 16... ...que tienen como finalidad... ...honrar a la Madre de Dios... ...y tienen como finalidad... ...prepararnos... ...prepararnos... ...para celebrar... ...la fiesta grande... ...el día 16 de julio... ...nueve días... ...en los cuales... ...pues distintos... ...predicadores... ...van a venir a predicar... ...vamos a tener... ...la dicha... ...de escuchar... ...otras voces... ...no solamente... ...al párroco... ...y durante... ...algunos de esos días... ...el fin de semana... ...ya sabéis que es complicado... ...en concreto... ...de lunes... ...a viernes... ...vamos a tener... ...exposición del Santísimo... ...a las siete y media... ...es decir... ...siete y media... ...exposición del Santísimo... ...ocho y media... ...la celebración de la Eucaristía... ...y desde el domingo... ...un predicador diferente... ...inaugura el... ...el novenario... ...el vicario... ...de la Suburbana 1... ...de Murcia... ...don Fernando Valera... ...director espiritual... ...en el Seminario Diocesano... ...y canónico... ...de la Santa Iglesia... ...catedral... ...se hace un esfuerzo... ...grande... ...todo esto requiere... ...con el mucho trabajo... ...que ya hay... ...en estos días... ...pues requiere un esfuerzo... ...también para... ...sobre todo para los que... ...tienen que venir de fuera... ...pero desde luego... ...que lo hacen gustosos... ...y os puedo asegurar... ...que merece la pena... ...en ese novenario... ...hay un día... ...que es muy especial para mí... ...ya os lo digo... ...el día 10 de julio... ...ese día sí que presidiré yo... ...la novena... ...vale... ...porque... ...ese día... ...es el 10 de julio... ...es el día del aniversario... ...de mi ordenación sacerdotal... ...y todos los años celebro... ...una misa de acción de gracias... ...este año... ...cumplo 15 años... ...como sacerdote... ...no 15 años de edad... ...como se puede apreciar... ...no... ...es decir... ...pero... ...el sí 15 años de ministerio... ...sigo llevando la L... ...eh... ...la L de novato... ...con lo cual... ...es lo que... ...lo que os toca... ...de acuerdo... ...eh... ...bien... ...el... ...ya el novenario en sí... ...es una novedad... ...pero también dentro del novenario... ...vamos a tener... ...un especial recuerdo... ...por ejemplo... ...a los difuntos... ...a los difuntos... ...mirad... ...el jueves día 11... ...se va a aplicar la Eucaristía... ...por todos los que murieron... ...del 16 de julio... ...de 2018... ...al 31 de diciembre... ...y... ...el viernes 12... ...se aplicará la Eucaristía... ...por los que murieron... ...desde... ...el 1 de enero... ...al... ...doce... ...de julio... ...de este año... ...de acuerdo... ...se les va a nombrar... ...a todos... ...venga la familia... ...están todos invitados... ...desde luego... ...pero vengan los familiares... ...o no... ...como la misma... ...eh... ...virgen del Carmen... ...eh... ...supone... ...no... ...es decir... ...sabéis esa tradición... ...que la Virgen... ...es la que lanza ese escapulario... ...para rescatar las almas... ...del purgatorio... ...y llevarlas al cielo... ...pues nosotros... ...en obediencia... ...a... 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 ...los que en nuestro pueblo... ...han fallecido... ...durante... ...en total... ...durante el último... ...durante el último año... ...ese viernes día doce... ...también... ...pues vamos... ...a... ...hacer... ...lo siguiente... ...vamos a... ...hacer una procesión de antorchas... ...eh... ...muy al estilo de... ...de... ...de... ...de Lourdes... ...vamos a hacer una procesión de antorchas... ...cuando acabe la novena... ...más o menos a las nueve y media... ...saldremos... ...en procesión... ...con una réplica de la imagen de la Virgen del Carmen... ...pequeñita... ...iremos cantando el rosario... ...en dirección hacia... ...por la calle... ...el Cartagena... ...después saldremos a la calle Progreso... ...y de allí al... ...al paseo marítimo... ...y por todo el paseo marítimo... ...haremos una procesión cantando... ...el rosario... ...honrando... ...a la Madre de Dios... ...enunciando que ya está cerca su fiesta... ...el día 13... ...de julio... ...pues tendremos... ...durante la... ...durante la Eucaristía... ...al coro rociero... ...que... ...de... ...de nuestro pueblo... ...de aquí del puerto de Mazarrón... ...que ya sabéis que lo hace... ...estupendamente... ...y que gustoso... ...pues cuando yo se lo sugerí... ...pues van a ofrecerle... ...la Eucaristía... ...a la Virgen... ...con sus... ...con sus cantos... ...y al concluir... ...me estoy refiriendo... ...a... ...el sábado... ...a la misa de ocho y media... ...vale... ...hay que distinguir entre las dos misas... ...pues la misa de ocho y media... ...cantada por el coro rociero... ...y al concluir... ...tendremos... ...un besapie... ...todo el que quiera... ...la Virgen estará... ...a pie de... ...de altar... ...para que quien quiera pueda acercarse... ...a... ...besar... ...los pies de... ...de la Virgen... ...incluso unas pequeñas... ...pañoletas... ...para quien quiera... ...tomarlas... ...y... ...el... ...pues pasarlas... ...por la Virgen... ...por la imagen de la Virgen... ...y luego llevarla... ...pues como recuerdo... ...a los enfermos... ...por ejemplo... ...a los que no pueden venir... ...a la parroquia... ...que también los vamos a tener muy presentes... ...en estos... ...en estos días... ...y... ...y también... ...pues quien lo desee... ...habrá unas pequeñas tarjetas... ...ese día... ...pero también a partir de ese día... ...a los pies de la Virgen... ...unas pequeñas tarjetas... ...con la foto de la Virgen... ...para quien quiera presentar... ...intenciones a la Virgen... ...de acuerdo... ...la gente escribe ahí... ...sus intenciones... ...por un difunto... ...o por los que se hacen a la mar... ...o por un enfermo... ...o por una intención determinada... ...y entonces habrá... ...un pequeño buzón... ...para quien quiera depositar... ...esas peticiones... ...y que estén durante... ...todo el año... ...a los pies de la Virgen... ...se renovarán... ...al año que viene... ...de acuerdo... ...bien... ...el día 14... ...pues tendremos por la tarde... ...una única misa... ...sabéis que los domingos... ...hay dos misas... ...pues el domingo solamente tendremos... ...por la tarde... ...una sola Eucaristía... ...¿por qué? ...porque viene... ...don José Manuel... ...Lorca Planes... ...viene nuestro obispo... ...nos llena... ...de verdadera... ...alegría... ...de verdadero gozo... ...tener al pastor... ...entre nosotros... ...y merece la pena... ...es decir... ...yo sé que es una incomodidad... ...para algunos... ...no... ...pero... ...es que merece la pena... ...una sola Eucaristía... ...de acuerdo... ...de decir... ...y vamos a ofrecerle... ...nuestro calor... ...no ya el calor... ...tórrido... ...que tenemos en estos días... ...sino el calor del corazón... ...al que es el pastor... ...insisto... ...de nuestra diócesis... ...no José Manuel viene... ...a presidir... ...la penúltima novena... ...pero sobre todo... ...viene para hacer público... ...lo que ya sabemos... ...que la Santísima Virgen del Carmen... ...junto con San José... ...han sido declarados... ...patronos... ...de puerto... ...de Mazarrón... ...por esa especial... ...por esa singular... ...de devoción... ...que se le profesa... ...a la Inmaculada... ...Virgen María... ...Madre de Dios... ...bajo esa advocación... ...bajo ese nombre... ...de Flor y Hermosura... ...del Monte Carmelo... ...pues el Obispado... ...ha tenido a bien... ...el señor Obispo... ...nombrarla por patrona... ...junto... ...con San José... ...si me permitís... ...una cosa... ...pues... ...yo... ...el podría... ...yo... ...el... ...me siento... ...del pueblo... ...de donde... ...de donde... ...soy enviado... ...y hoy... ...me siento de aquí... ...me siento... ...siento... ...a todo Mazarrón... ...como algo mío... ...pero claro... ...yo estoy viviendo... ...en el puerto de Mazarrón... ...con lo cual... ...¿cómo se le llama... ...a los del puerto de Mazarrón... ...el término... ...despectivo... ...no lo voy a decir... ...a mí me gusta... ...me gustaría que me dijeran... ...viviendo aquí... ...por ejemplo... ...que me dijeran... ...porque no... ...porteño... ...de decir... ...oye... ...yo miro ese puerto... ...yo miro el puerto de Mazarrón... ...y veo un lugar... ...pues de acogida... ...igual que veo esta casa... ...esta casa que nos acoge esta noche... ...aquí... ...como un lugar de acogida... ...de personas... ...de diferente condición... ...de diferentes nacionalidades... ...de diferentes culturas... ...el puerto de Mazarrón... ...es un lugar abierto... ...un lugar hermosísimo... ...desde el corazón de Jesús... ...se otea... ...toda la bahía... ...y como diría Manolo Escobar... ...el referente... ...a Almería... ...pues nosotros lo podemos decir... ...desde Mazarrón... ...no y en concreto... ...desde el corazón de Jesús... ...un inmenso coral... ...tu bahía... ...pues... ...esta bahía... ...esta parte de la bahía de Mazarrón... ...llamada... ...Puerto de Mazarrón... ...que es un lugar... ...verdaderamente hermoso... ...es un lugar de acogida... ...y esta casa... ...insisto... ...lo es... ...pues mira... ...todos los porteños... ...el que quiera llamarse así... ...que se llame... ...y el que no no... ...pues tenemos... ...el... ...a la Virgen... ...por guía... ...tenemos a la Virgen... ...por patrona... ...y tenemos... ...pues a partir... ...desde el día 18 de junio... ...pues la tenemos... ...por patrona... ...de este rincón... ...de este lugar... ...de Mazarrón... ...eso el domingo 14... ...es el etne acto... ...del nombramiento... ...de la Virgen... ...como patrona... ...de Puerto de Mazarrón... ...junto con San José... ...el día 15... ...tendremos... ...la última novena... ...que será especial... ...también a las 8 y media... ...y será especial... ...porque ese día... ...el día anterior... ...el señor obispo... ...bendecirá... ...también... ...un escapulario de plata... ...que a partir de ese día... ...va a aportar... ...la Virgen del Carmen... ...os he dicho antes... ...que habrá un buzón... ...a los pies de la Virgen del Carmen... ...para todo el que quiera poner... ...sus... ...sus peticiones... ...sus ruegos... ...sus súplicas... ...o su acción de gracias... ...a la Virgen... ...pero además... ...la Virgen va a... ...a tener un escapulario... ...de... ...de plata... ...en su... ...en su mano... ...en el cual... ...las personas que han solicitado... ...el... ...imponerse... ...el escapulario... ...de la Virgen... ...vale... ...lo van a recibir... ...esa tarde... ...día 15... ...yo los nombraré... ...los que se han inscrito... ...los que lo han pedido... ...los nombraré... ...vale... ...hay... ...unas 80 personas... ...inscritas... ...vale... ...además... ...de los pescadores... ...que ahora... ...hablaré de ello... ...vale... ...pues esa tarde... ...una 70 u 80 personas... ...van a recibir ese escapulario... ...y sus nombres... ...quedará escrito en un papelico... ...dentro del escapulario de plata... ...de la Virgen... ...cada año... ...quien lo desee... ...podrá recibir ese escapulario... ...y podrá inscribirse... ...dentro del escapulario... ...de la Virgen... ...o sea que es un acto... ...llamado a hacerse... ...todos los años... ...con las personas que... ...quieran... ...inscribirse... ...con lo cual... ...en el escapulario de la Virgen... ...es algo... ...pues hermoso... ...vale... ...es algo... ...hermoso... ...el primer escrito va a ser... ...nuestro obispo... ...don José Manuel... ...de acuerdo... ...pues el día 15... ...novena especial... ...imposición de ese escapulario... ...y... ...también... ...el día siguiente... ...después de la primera misa... ...de la misa de nueve y media... ...al concluir... ...procederemos al traslado... ...de la imagen de la Virgen... ...del Carmen... ...por los pescadores... ...a la lonja... ...donde... ...ya estará todo preparado... ...para la misa de la tarde... ...desde ahí... ...desde la lonja... ...nos vamos a trasladar... ...hacia el paseo... ...porque ya sabéis... ...que en la... ...en la sede de la cofradía de pescadores... ...pues... ...se ubica... ...una imagen preciosa... ...y se le hace... ...un altar... ...pues vamos a darle también culto... ...a esa imagen... ...y vamos a homenajear... ...a nuestros pescadores... ...también de esa... ...de esa manera... ...y pues saludaremos... ...a la imagen de la Virgen... ...en ese lugar... ...y a partir de ese momento... ...pues durante toda la mañana... ...todo el que desee... ...puede también acercarse... ...a besar los pies de la... ...de la Virgen... ...y llevaremos el buzón... ...vale... ...para quien quiera también poner... ...esas súplicas... ...a la Virgen... ...no importa que vayan en traje de baño... ...eh... ...porque claro... ...estamos ahí al lado... ...y bueno... ...cada uno que vaya... ...mientras que no vaya de... ...se cualquier manera... ...pues vamos... ...bien... ...bueno... ...pues eso... ...ahí para acoger... ...como decía que es un lugar de acogida... ...para los bañistas... ...para todos pueden acercarse... ...tranquilamente... ...con la ropa cómoda que lleven... ...a venerar la imagen de la Virgen... ...la Virgen sale... ...al encuentro... ...de todos... ...de acuerdo... ...bien... ...y luego ya finalmente... ...la misa a las seis de la tarde... ...a las siete más o menos... ...dará comienzo... ...la procesión... ...y previo a la procesión... ...al acabar la misa... ...pues esos pescadores... ...que tanto quieren a la Virgen... ...que con tanto afán... ...y que son más que conocidos... ...en la región de Murcia... ...por la fuerza... ...por el brío... ...por el empujo... ...que le ponen... ...por las ganas... ...de sacar a la Virgen... ...y de llevarla... ...por nuestras calles... ...pero también... ...de llevarla a la mar... ...no... ...que es... ...su vida... ...no... ...y que es también... ...de alguna manera... ...la vida... ...de este... ...de este rincón... ...nuestro... ...pues... ...los acompañaremos... ...en esa procesión... ...y ellos... ...al acabar la misa... ...van a recibir también el escapulario... ...hay unos cuarenta... ...unos treinta y tantos... ...cuarenta... ...pescadores... ...que van a recibir... ...el escapulario... ...de la Virgen del Carmen... ...en total... ...fijaos... ...que van a ser... ...en este año... ...pues... ...unos ciento treinta... ...ciento veinte... ...ciento treinta personas... ...las que van a recibir... ...ese escapulario... ...que yo creo que está bastante bien... ...y que habla... ...de la gran devoción... ...que hay... ...en Puerto de Mazarrón... ...a... ...la Virgen del... ...del Carmen... ...con lo cual... ...es algo pues... ...muy hermoso... ...y... ...y muy bonito... ...de acuerdo... ...y... ...nada más... ...ahí daría por concluido... ...el... ...el... ...vale... ...aunque parezca... ...otra cosa... ...vale... ...es decir... ...pero... ...sí que quiero... ...para terminar... ...pues agradecer... ...nuevamente... ...nuevamente... ...la plena... ...disposición... ...tanto por parte del Ayuntamiento... ...desde... ...el primer minuto... ...aunque sé que... ...os pille así de... ...de... 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 ...de nuevas... ...y... ...y... ...y aterrizando... ...pero quiero agradecer... ...verdaderamente... ...la plena disponibilidad... ...para... ...que sean unos días... ...verdaderamente... ...de gozo... ...y... 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 ...de fiesta... ...gracias... ...por las facilidades... ...para trabajar con vosotros... ...Isa... ...más que gracias... ...perdona... ...por toda... ...la... 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 Es un encanto ver cuando hay personas que quieren trabajar lo a gusto que se trabaja y lo fácil que se hacen las cosas. Así que muchas gracias y quiero acceder ahora la palabra en primer lugar a Isa, que habla en nombre de la confradía de pescadores y luego en segundo lugar a Miguel Ángel, como os decía, concejal de festejos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias a los medios de comunicación que en este año brindáis la oportunidad de poder hacer conocer al municipio los actos que se programan con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. Y decirle a nuestro párrafo, don Juan José, que no nos agradezca tanto por lo menos la parte que me toca, como en nombre de la confradía de pescadores, sino todo lo contrario. La confradía de pescadores, sus pescadores, sus familiares, esas gentes de la mar, de las que yo me encuentro muy vinculada desde el punto de vista familiar, así como desde el punto de vista laboral, está muy agradecido a él. A él, porque ha conseguido que esa patrona, que desde siempre, desde que un pescador tiene uso de razón, es la Santísima Virgen del Carmen, sea nombrada, declarada patrona de nuestro municipio pesquero de Puerto de Mazarrón. Así que, Juan José, nada de gracias a la confradía, sino la confradía enormemente agradecida a ti. Muchas gracias. Un aplauso para él. Y bueno, ya como él ha sido muy claro con todos los actos que se van a organizar, pues la confradía de pescadores, como no puede ser de otra manera y ha hecho siempre, pues una colaboración máxima para que todos esos actos en honor, que todos giran, que todos giran, si nos fijamos, todos los actos festivos con motivo de esta festividad giran en honor únicamente y de forma exclusiva a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. La confradía colaborará y organizará todo aquello que esté en su mano, hará todo lo posible y, principalmente, el sector, cuando más se implica, independientemente de que algún representante o familiares puedan acudir a los actos, pregón, nombramiento por parte del obispo, cuando más se puede implicar, el sector directamente es el día de la Virgen del Carmen, día 16, porque es declarado para nosotros como día festivo, aunque no estén en el calendario laboral. Porque el resto de días, de lunes a domingo, de lunes a viernes, porque son días laborables y sábado y domingo porque tienen que preparar sus artes y sus aparejos para volver a la mar, pues se ven muy implicados en su trabajo. Entonces, por el día 16, la lonja, como bien ha dicho don Juan José, pues será la misa, se adecuará y se preparará la lonja, como siempre se hace para recibir a nuestra patrona con las mejores galas que dentro de su infraestructura nos es posible, se celebrará la misa. En la misa también van a homenajear a la nuestra imagen la escuela de baile de Ana, las alumnas de la escuela de baile de Ana Ruiz, que van a actuar en lo que es la ceremonia, al principio de la ceremonia de la misa, y luego también frente a la sede de la cogería de pescadores, donde se encuentra el altar que también ha mencionado don Juan José. Y bueno, pues también se va a proponer al ayuntamiento, estamos ya, hemos llegado al acuerdo, se va a proponer y como no puede ser de otra manera, lo van a hacer, se van a homenajear a los pescadores más mayores que se encuentran jubilados. En este caso, en el año 2019, como se hacía hasta los 85 años, y de 85 años ya nos quedan muy pocos, pues vamos a ampliar la edad hasta 84, para que sean más pescadores los que se vean homenajeados por esa larga trayectoria laboral que han dedicado en el mar y a la pesca. Y nada, pues darle las gracias a nuestro párrago nuevamente, al Ayuntamiento de Mazarrón, a los concejales por su implicación y su colaboración, e invitaros a participar de la fiesta y que la disfrutemos todas. No puedo indicar el barco que va a llevar la imagen embarcada, porque el sábado próximo tenemos la reunión oportuna en la cofradía para hacer el sorteo, como habitualmente se hace, y saber el barco que va a embarcar a la imagen. Así que nada, animarnos, como ya he dicho, a participar, a pasárnoslo bien, a disfrutar de nuestra Virgen del Carmen, que cada día del año va protegiendo a estos hombres de la mar, porque esa es nuestra petición. Y se lo pedimos día a día. Muchísimas gracias. Pues nada, yo para terminar, en nombre del Ayuntamiento, quiero felicitar a Juan José por el trabajo bien hecho, por el nombramiento de la Virgen del Carmen como patrona. Felicitar también a Isa, de parte de la cofradía de pescadores, a todos los pescadores, y felicitar también a todos los vecinos del puerto de Mazarrón y de Mazarrón, porque es un honor también que la Virgen del Carmen se sume como patrona. Y es un honor también tener el novenario, que ha preparado también Juan José, con la parroquia, que la verdad es que merece la pena, y que invitamos a todos los vecinos a participar muy activamente, y sobre todo el último día, que es el día grande, como es el día de la Virgen del Carmen. No estaba en el guión, pero la concejala de turismo, le vamos a hacer una petición de una traga humana hermana, pero seguro que ya lo ha pensado, ¿no? Y es esa promoción, esa promoción, es decir, de estas fiestas, porque la fe hace cultura, la fe hace cultura, y yo creo que es una ocasión muy buena, muy propicia, estas fiestas. Fijaos que se hacen justamente en el centro, en el centro mismo, de toda la eclosión turística, precisamente, de Mazarrón. Toda la eclosión turística, bien lo estamos ya sufriendo, entre comillas, en el buen sentido, ¿no? Pues qué ocasión tan propicia, para que Raquel pueda hablar de Mazarrón, puedas hablar en concreto de Puerto de Mazarrón, y puedas hablar en concreto, pues, de estos hombres recios de la mar, que yo muchas veces comparo con los hombres recios de la tierra. Si es que es igual, yo estaba escuchando a Isa, y los que nos hemos criado en la tierra, nosotros sabíamos que no había domingos, que no había domingos, ¿no? Es decir, que de lunes a lunes, y sobre todo cuando arreciaba la cosecha del albárico, que nosotros tenemos que estar ahí, y tenemos que, y luego íbamos así, con las orejas cachas al párroco, a nuestro hermano Cerón, y decirle, mira, es que, el barico que apretaba, no hemos podido ir a misa este domingo, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Claro, es decir, porque la faena arrecia, ¿no? Pues fíjate, estos hombres recios, que vamos a homenajear, puedes hablarles de ellos, esa devoción a la Virgen del Carmen, esos días grandes que se animen, que vengan, que pasen, que acudan, que se van a encontrar gentes, ya lo digo, de corazón, gentes muy buenas, gentes con un corazón abierto, y dispuestas a acoger con alegría, y hacer que se lo pasen bien. Recoge el testigo, ¿verdad, Isa? Bueno, buenas noches, nada que decir, que para mí, como dice Isa, y como dice Miguel Ángel, es un orgullo que la Virgen del Carmen sea patrona del puerto Mazarrón. Yo vengo de familia de pescadores, mi tío el Botic en paz descanse, y mi abuelo Joaquín, que ha estado siempre vinculado a la mar, y bueno, a mí es un orgullo, y me siento encantada y satisfecha de que la gente que viene a visitar el municipio pueda disfrutar de esta gran fiesta como es la Virgen del Carmen. Gracias. Pues vamos a terminar, vamos a hacernos ahí una foto delante de la imagen de la Virgen, que ya os anticipo también que apareciera diferente. Ya el sábado estará ubicada aquí en el altar mayor de una manera especial, como solemos aquí arreglar las cosas, ¿de acuerdo? Así que eso también será novedad. No lo podemos desvelar todo ahora, porque si no no es sorpresa y se enfría la cena.